Bien, y bien, y bien, mis pequeños drujos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, acaba de salir Bloom Barrow y tenemos un montón de mazos tribales que jugar y uno de ellos es Murciégalos, le tengo muchísimas ganas a este mazo tribal, de hecho ya lo he probado en directo aquí una noche, ya sabéis que estoy de lunes a jueves por la noche, es más o menos a las 10 de la noche horario de España, más o menos un día, un poquito después de la publicación de los vídeos diarios, y bueno, el mazo de Murciélagos nos encantó, el otro día nos lo pasamos genial, es muy divertido y Zoralina, la llama Cosmos, era una de las criaturas principales del mazo, obviamente, por 3-3-3, vuela, vigilancia, Murciégalo, y dice que siempre que un Murciégalo que controla ese ataque, ganas una vida, o sea que para un mazo de ganar vidas va a funcionar bien, ¿no? Luego además tiene un efecto que recuerda un poco al antiguo Lurrus, ¿no? Que te permite jugar criaturas de, bueno, permanentes, de coste 3 o menos que no sea en tierra del cementerio, pagando 2 vidas y 2 manás, es una habilidad que está muy bien, pero realmente muy poquitas veces la vas a poder aprovechar, en parte porque te va a faltar ese maná o esas vidas, bueno, las vidas no te van a faltar realmente, o bien porque no vas a tener nada en el cementerio que era animal, ¿vale? Pero bueno, la carta con la que ganas no es esta, y es muy bestia la carta con la que ganamos realmente, y lo estuvimos probando en directo el otro día, y lo vais a ver ahora en las partidas, la Clériga de la Vista Estelar, por 2 de mana, 2-1 vuela, no puede bloquear, cuidadito con eso, siempre que ganes vidas, cada oponente pierde una vida, es un mazo que puede ganar muchas vidas, por ejemplo, simplemente con la habilidad de Zoralina, ¿de acuerdo? Atacas con tus murciélagos, atacas con 4 murciélagos, pues son 4 vidas que ganas, 4 vidas que pierde el rival, haces ahí un drenar vida al oponente, ¿no? Pero la gracia es que además tiene cría, por 5 de mana pones 2, así que duplicas el efecto, además de que pones muchos más murciélagos en mesa. Realmente esta carta es la que más me ha sorprendido del mazo, y es con la que más partidas soles ganar, ¿no? Bien, luego tenemos también el canalizador de esencias, que es de los murciélagos nuevos de esta colección, el más interesante y además el más jugable incluso en otros formatos. Cualquier mazo de ganar vidas va a querer este canalizador. El típico bicho que por 2 es un 1-1, un 2-2, un 2-1 en este caso, que gana contadores más 1-1 cada vez que ganas vidas. Parece la combinación perfecta, ¿no? No vuela, es un murciélago que no vuela, solo vuela, o tiene vigilancia, bueno, y tiene vigilancia si pierdes vidas. Tiene muchas formas de perder vidas este mazo, pero en principio no vuela, ¿eh? Cuidado con eso. Y luego además si muere sus contadores los dona a otra criatura que controles, lo cual también está muy pero que muy interesante. Bien, estos son los murciélagos nuevos que vienen acompañados de quizás otra de las cartas estrella, que también es un murciélago pero ya es otra historia, ya es otra película. El augur de la estrella oscura. Recuerda mucho al Dark Confidant, de hecho su habilidad es la misma que la del mitiquísimo Dark Confidant, una de las mejores criaturas de la historia de este juego. Y dirás, bueno, cuesta 3, el Dark Confidant costaba 2. En ese sentido es mejor el Dark Confidant porque te permite robar cartas antes, ¿no? Y... he pensado que tiene una ventaja obvia, ¿no? Que cuesta, cuesta no más, pero a cambio te da volar y aguanta 3. Y eso es bastante interesante, pero lo mejor de todo es que con 4 de maná vas a robar 2 cartas extras por turno, ¿vale? Porque cría, con la habilidad de cría vas a poner una copia de sí misma, 1-1 vuela y es bastante bestia. Además de las obvias sinergias que genera con Zoralina y con todo el pack de criaturas que tenemos por aquí, ¿no? Que estamos viendo. Ventaja de cartas realmente absurda porque es un mazo que puede ganar muchas vidas y se puede permitir perder 2, 4, 6, 8 vidas con este augur de la estrella oscura. Además, si tienes suerte y sacas tierra, no pierdes vidas. Así que una carta, como digo, de todas las cartas sorpresa, ¿eh? Para mí, no sorpresa porque se veía venir, se veía venir que esta carta es muy buena. La sorpresa sí que es esta, ¿no? Aquí hay 2 criaturillas, 2 murciégalos que son totalmente explosivos. Este por las vidas y este por la ventaja de cartas. Lo vais a ver después en las partidas. Bien, a esto hay que sumarle que en estándar ya teníamos murciélagos antes de la salida de esta colección. Y no son nada malos. Empezamos con el murciélago, digo, perdón, murciégalo a fechar ruinas. Esta es una criatura normal, humilde, ¿vale? Por un mana blanco, un 1-1, bien, pero tiene volar y vínculo vital, que no está nada mal. Y además, si desciendes, adivinas uno. O sea, es una carta poco común que tiene 3 habilidades. 3 habilidades que no están nada mal para un coste de un mana, ¿vale? O sea, no se le puede pedir más al bicho. Lo importante es que es murciélago. Y al ser murciélago va a hacer que se disparen las otras habilidades y es lo importante, ¿vale? Vínculo vital, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, intento decir siempre bien la palabra, intento decir siempre murciégalo, pero se me olvida. Bueno, murciégalo de las cavernas profundas. Esta es seguramente el mejor murciégalo de estándar hasta este momento, hasta que ha salido esta colección. Bien, miras la mano del rival, le quitas su mejor carta que no sea tierra. Y además, luego es un 1-1, vuela vínculo vital por 2 de mana, igual no se puede pedir más. Y por último, en el tope de coste tenemos a Klazoth. Klazoth gana directamente a los mazos agresivos. Bueno, directamente no, pero prácticamente gana a los mazos agresivos. Además, también es un problema para los mazos de control por el hecho de hacer que se descarten cartas, que al destruirse se convierte en tierra, etcétera, etcétera. Y son los 3 murciégalos que teníamos en estándar previamente y que funcionan súper bien. Para complementar la estrategia, nos viene muy bien ganar vidas. Pues qué mejor carta que el caso del festín intacto. Siempre que entra una criatura en juego bajo tu control y teniendo en cuenta que tenemos criaturas que crían, y esto lo vamos a aprovechar mucho con el caso del festín intacto, vas a ganar muchas vidas, se van a disparar muchas habilidades y vas a ser una apisonadora. Y cuando ganes 5 vidas en el mismo turno, cosa que es muy fácil en este mazo, se resuelve el caso y podrás activar su última habilidad, que es poder jugar las cartas del cementerio hasta el final del turno. Bueno, si juntas mucho mana puede que llegues a hacerlo. Por cierto, tenemos un par de copias de fortaleza sin sosiego, que también hace drenar vida, ¿de acuerdo? Hace ganar vidas, por tanto, hace que se disparen algunas habilidades. Lo digo a largo plazo que no os olvidéis que tenéis esta tierra que también puede ser útil. Por cierto, también 4 cavernas de ánimas para saltarnos los contrahechizos. Están todos los mazos, lógicamente, tribales, llevando 4 copias de caverna de ánimas. Y nuestras únicas defensas reales, aparte de las quitacartas, son un par de copias de destrizar y 4 copias de golpe a la garganta. Como es un mazo que gana muchas vidas, vas bien contra mazos de criaturas. Y con esto es más que suficiente para frenarlos. El mazo es una apisonadora, es divertidísimo, súper recomendado. De cartas raras, fijaos, tenemos 4 copias de zoralina, 4 copias de augur de la estrella oscura y 4 copias de carnizador de esencias. Más, bueno, todas las tierras. Realmente no es un mazo free-to-play. Lo estaba comentando porque el otro día alguien me decía oye, es un mazo free-to-play. Y este murciélago le dije yo, no, 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 no tiene nada. Tiene un montón de raras e incluso míticas, como es el caso de la clazot, ¿no? O sea, llevas un montón de raras. Bueno, y las cavernas de ánimas, que también las han reeditado como míticas. Claro, antes eran raras, esta tierra. Es una tierra que ya existía en Magic y cuando la reeditaron este año en Ixalan, en las cavernas periode de Ixalan, le subieron la rareza a mítica, ¿no? O sea, tienes 8 míticas y 12 raras, 14, 18, 22 raras. Nada, no son mazos free-to-play. Es muy raro encontrar mazo free-to-play. Bueno, para free-to-play tenéis el mazo mono blue tempo que os traje en el día de ayer. Bueno, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, el listado de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Ya sabéis que también tengo muchos patrocinadores, ¿vale? Afortunadamente, el canal tiene muchos patrocinadores y va súper bien. Y no hace falta que os diga todos los patrocinadores. No quiero daros mucho la barra, la brasa, perdón. Pero si queréis echarme una mano, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis los enlaces a mi patrocinador Antapet, el mejor tracker para Magic Arena y también para Marvel's Snap, por cierto. Tenéis también el enlace a Dungeon Crusher, que es un juego tipo clicker súper divertido que también me está patrocinando y que es un juego que me encanta y que es un juego desde hace muchísimo tiempo que realmente coincidió que me quisieran patrocinar. Y algún patrocinador más que hay por ahí abajo. Bueno, Card Market, por supuesto. No he dicho que no iba a hacer spam. Venga, vamos a por las partidas. No me enrollo, vamos a por ello. Bueno, vamos con la primera partida. Salimos nosotros y podríamos hacer caso del festín intacto de primer turno, pero luego tendríamos más adelante esta tierra girada y no nos vendría bien. La mano nos la quedamos, obviamente. Y ganar vidas así de primeras tan pronto tampoco es que sea una cosa súper necesaria, ¿no? Entonces, voy a jugar tierra girada. Hombre, si supiese que estoy jugando contra una monred súper agresiva y parece que va a ser algo parecido. Ah, no, es el mazo de descarte. Se está jugando mucho este mazo de descarte y da un asco. Venga, el caso del festín. No es un mazo que nos vaya a ganar por vidas. O sea, al menos no va a correr mucho, así que me puedo quitar el festín. Fijaos que si lo hubiésemos jugado habría estado muy bien para el canalizador de esencias. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco lleva muchas criaturas. Vamos a ver qué es lo que tiene por ahí. ¿Qué hacía esto? Esto es un quitacartas. No es mala. Esto destruye criaturas giradas. Esa es buena. El infante también es bueno, pero se lo podemos matar. Y el carnosaurio, joe, madre mía. Todas las cartas son buenas contra nosotros. Yo creo que le voy a quitar el quitacartas. Y que él haga lo que quiera. Le vamos a quitar el quitacartas y vamos a eliminar parte de su peligro, ¿no? Y esto tiene que hacer daño y lo podemos matar. No voy a atacar con el murciélago, ¿vale? En principio. Espérate. Le acabamos de quitar un robo de Garrabil y se ha robado un robo de Garrabil. ¿En serio? Bueno, pues nada. ¿Qué es lo que nos ha quitado, por cierto? Nos ha quitado el golpe de la garganta. Vale, ya está claro lo que le importa a este rival. Bien, pues si te quitamos ahora esto, ¿cómo funciona? Tiene que hacer daño, ¿no? Y entonces exige la carta, exige una carta que no se atierra y puede lanzar esa carta descartando una carta en vez de pagar su coste de maná. ¿Sabéis qué? Vamos a jugar a vaciarle la mano en la medida de lo posible. Le vamos a quitar el empujar, yo creo. Bueno, el carnosaurio. Le voy a quitar el carnosaurio. Porque somos así de valientes. Esto es a criatura tirada objetivo, ¿no? Pues no vamos a atacar. No vamos a atacar. Vale, juega tierra de turno y el infante Garrabil. Vale, perfecto. Bien, podríamos plantearnos atacar o jugar el canalizador de esencias. Pero sabéis que robar dos cartas extras por turno está bastante, bastante bien. No voy a atacar. Vamos con esto. Robemos millones de cartas. Si él quiere usar la habilidad del infame Garrabil va a ser siempre descartando una carta de la mano. Se va vaciando su mano, ¿verdad? No sé si atacar. Yo creo que no. Los murciélagos se quedan ahí. No quiero darle cartas a la mano. Sí quiero utilizar esta. Juega tierra de turno. Vale. No pensé que lo fuese a hacer. No pensé que fuese a jugar tierra de turno. Eso entra. Porque pensé que guardaría cartas en mano que descartar y que le ha salido una Liliana. Juega. No está mal una Liliana. Se descarta el empujar-tirar, ¿vale? Para hacer la habilidad de Liliana y nosotros sacrificamos una criatura. La criatura que vamos a sacrificar podría ser este murciélago y que recuperase el robo de Garrabil tampoco es tan importante. Pero voy a sacrificar el token 1-1. Ya sé que estamos sacrificando el robar cartas extras, pero si lo pensáis tampoco me conviene tener tantas cartas extras. Vaya. Justo nos tenemos que robar a la Clazot. Creo que la Clazot es bastante bueno. Vale, vamos a atacar. Por si tiene algo, con los dos murciélagos a Liliana y con este a este. Vale, no tiene nada. Lo que va a hacer es quitarnos el canalizador, pero creo que una Clazot en mesa es bastante más potente. Pues es que partida más rara, más complicada, esta roja-negra midrange que lleva nuestro oponente y es difícil jugar en torno a ella. Es difícil. O sea, he visto Mazos Quita Cartas con negociaciones sin escrupulos, cartas que es muy buena al final. Es un Mazo Quita Cartas el del oponente. Se está viendo bastante, pero no he visto esta versión en particular. No me digas que le ha salido esto. No nos gana, pero nos rompe los dos murciélagos y recupera las dos cartas que recupera el Carnosaurio. Madre mía, nos hace un 8, ¿eh? Nos puede matar a Clazot, aunque no debería, debería matar a la Ogur porque la Clazot al fin y al cabo lo voy a recuperar ahora. Vale, este robo no sirve para nada. Vale, no está mal, no está mal, porque hacemos canalizador, hacemos este robo... Ay, espérate, no, no siga el maná. Le queda en la mano el robo... ¿Qué hacemos ahora? ¿Toralina o convertimos esto? No podemos convertirlo porque tenemos demasiadas cartas en mano. Y tampoco hemos recuperado la criatura del cementerio con Toralina porque nos faltaba maná. Pero bueno, ganamos una vida, esto crece. Por cierto, tenemos la Painland Cuevas de Coilos que no se nos olvide activar, bueno, pagando una vida, haciendo un punto de daño para que el canalizador gane Volar y Vigilancia. De todas maneras, tiene un Quita Cartas. Tiene dos Quita Cartas, es lo único que tiene, ¿no? Un 5-4 Amenaza, un 3-3 Amenaza... Ah, bueno, y la habilidad del Infame, descartándose esa carta, claro. No sé si bloquear el Infame, ¿eh? Nada, le dejaremos jugar gratis. ¿Por qué? Porque seguramente se descarta un Quita Cartas y le salga otro Quita Cartas. Y no me importe, ¿no? Vamos a ver si lo hace. Bajamos a ocho puntos de vida. No es el fin del mundo todavía. A ver qué le ha salido. Una Liliana. Vale. Liliana que nos va... Ah, bueno, y puedo elegir descartar o no. Puedes lanzar esa carta descartando una carta, ¿vale? Esa posteriori. ¿Y no la lanza? Sí, sí la lanza, ¿vale? Es que se queda exilio y luego vuelve. ¿Vale? Nos va a hacer sacrificar criatura, obviamente, y nosotros yo creo que deberíamos sacrificar el Canalizador de Esencias. Sí, sacrificaremos el Canalizador de Esencias, convirtiendo este Augur en un 3-4 porque le damos el Contador más 1-1-1 y pasamos de la Liliana. Mi intención es quedarme sin cartas en mano, para lo cual el rival me está ayudando, que es básicamente para poder convertir esto en Aglazot. Vale, robamos tierra de turno, nos hace perder vidas, bichito, genial. Vale, pues tierra de turno. nos da igual la Liliana, como os decía, que esté viva y lo que estoy pensando es si atacar con la fortaleza sin sosiego incluso, ¿eh? Nos cuesta 4 y nos daría para jugar también el otro Murciélago. Espérate, nos quedan pocas vidas realmente. No, pero hay que hacer esto, así. Lo hiciese como lo hiciese, yo creo que es la jugada correcta. Pagar dos vidas con Zorraina es un poco peligroso. No me he fijado mucho en cómo me han girado las tiras de forma automática, espero que bien. Tiene una amenaza los dos, pega 8, pega 8, nos quedamos muy justitos, no creo que lleve chispas también ni nada por el estilo. La calzada está bien, pero te lo pone girado y entonces al ponértelo girado al ponértelo girado no puedes bloquear, no ganas las vidas y estábamos hipotecando toda la partida en ello, ¿no? Ahora un Ashiok. Pone tokens 1-1. Le quedan 6 vidas, tenemos, pegamos de 7 volando. Vale, mira con Ashiok a ver si le sale algo bueno, se queda una carta en la mano y espero que no sea un Anticriaturas. Bueno, por cierto, podríamos perder ahora con el Augur si sale algo de ganar vidas, o sea, algo de coste 3 o más, perdón. Salió tierra. Dos tierras para ser exactos. No sé por qué nos habrán ido todavía aquí el rival. Obviamente no voy a pagar las vidas de Zoralina, bueno, por poder podríamos, claro. lo pagamos y recuperamos, ¿sabéis qué? Este, que tiene vínculo vital, por si tenemos que bloquear. Todavía tenemos daño y tal. Bueno, bueno, primera partida bastante bien y contra un mazo muy original y bastante frustrante el quita cartas ese. Bueno, sale el rival, pero tenemos una mano decente, ¿no? Vamos a quedárnosla. Una mano que nos permite jugar todas las cartas con las tierras que tenemos y vamos a hacer la roja-verde por parte del oponente. ¿Será algún mazo agresivo de mapaches o algo así? Puede ser. El mazo de mapaches no me acaba de convencer. Tengo que probarlo todavía, pero, pues no, no es un mazo de mapaches, es un mazo de rampeo. Pero es un mazo de mapaches este bicho. Cuidado, que es mapache. Vamos a jugar tierra y yo creo que es un buen momento para meter una clériga, aunque sea pequeñita, pero el siguiente turno con Zoralina, si no nos la mata, vamos a empezar a hacer perder muchas vidas al oponente y a ganarlas nosotros y eso está bastante bien, ¿no? Zoralina no te importa jugarla pronto y que te la maten porque al fin y al cabo es legendaria, llevas cuatro copias, ¿no? Madre mía, vaya salida, ¿no? Saca maná y lo pierde. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí tenemos ya múltiples opciones. Yo, uff, son muy tentadoras todas las opciones. Podríamos hacer clériga, o sea, podríamos hacer caso del festín intacto y una segunda clériga. Sería como mínimo divertido, ¿verdad? O sea, y vamos a por él, no me importa hacer X puntos al año dividido como elijas entre cualquier cantidad de criaturas o pensuélgica su objetivo, el menos cuatro. Entonces hay que hacer algo contra ese menos cuatro. Vale, lo que vamos a hacer es, venga, va, Zoralina y atacamos por ahí. Ganamos vida, el oponente pierde vida, le bajamos un poquito ese Luca que puede hacer el más uno de agregar mana, el menos uno de poner un tres, tres, tóxico uno y el menos cuatro no, que el menos cuatro es que no esfuminaba, el menos cuatro. Cuad X daños, donde X es la mayor fuerza entre las criaturas que controlas cuando activas estabilidad. O sea, como mínimo serían dos daños repartidos, pero imaginaos que juega una criatura grande, podía jugar algo grande. Vale, pues si no nos has matado todavía, se le complica mucho aquí la partida. Le queda un contador nada más a ese Luca. Vale, tierra de turno, yo creo que vamos a hacer caso del festín intacto, vamos a jugar esta cosa, canalizador de las esencias y nos llevamos por delante prácticamente. Fijaos, fijaos cómo empiezan a perderse las vidas y esto lo hago porque sí. No haría falta que lo dices ahora, podría hacerlo después, está claro que el rival no tiene nada, que no nos va a matar un bicho ahora cuando ataquemos. Vale, le matamos a ese Luca que es peligroso y le pegamos por aquí y pierde un montón de vidas. La combinación de Zoralina con Clériga de la Vista Estelar es bestial. De hecho, hemos ganado 5 vidas y se resuelve el caso además, ¿no? Creo. Ah, ¿no hemos ganado 5 vidas? Vale, a ver qué juega ahora gordo. Un Etali. Etali que podemos matar. Es cierto que va a jugar dos cosas. Un mapache de los de... Vale, el volador me fastidia más porque el volador nos puede bloquear, pero hemos ganado. Ahora, Clériga de la Vista Estelar y ganamos. Y encima hemos robado tierra. ¡Ojo! ¡Mortiegalo! Mirad, 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 mirad. Cómo os decía que esto ganaba. A ver si no se rinde y veis todos los de la vida que se disparan a la pila. Por cierto, no hemos pagado vida con las cuevas de Coilos y este no vuela, ¿vale? Fallo mío, pero porque ganamos igual solo con atacar. Solo con atacar él ya pierde todas las vidas necesarias. ¡Pum, pum, pum, pum! Ganamos vidas con Zoralina y se disparan múltiples de perder vida. ¡Pum, pum, 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 pum! Este mazo es muy bueno. Es muy divertido contra mazos agro. Es casi una victoria garantizada contra mazos agresivos. Bueno, vamos con tercera partida. Salimos nosotros y tenemos turno 1, turno 2, posiblemente. Esto para más adelante. Bueno, una mano muy buena yo creo. Tenemos la tierra girada, pero vamos a salir con cuevas de Coilos. Vamos a meter el caso del festín de primeras, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el canalizador de esencias. Me parece inteligente hacerlo de esta manera. Y podemos hacer Murciélago este turno para ver qué tiene y quitárselo. y luego ya en el siguiente si nos mata el Murciélago o lo que sea, a lo mejor le quitamos el Anticriaturas o lo que sea, ya canalizador puede ser bastante mejor opción. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Robacartas, Murciélagos, Anticriaturas, Remóval, Masivo, solo tiene dos tierras en mano. Le voy a quitar el Remóval individual y le voy a dejar la posibilidad del Murciélago porque no es tan grave. Venga, le podríamos haber quitado al Murciélago que va a jugar y nos va a bloquear nuestro propio Murciélago pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que nos vale, nos vale la jugada. Entonces, esto pasaría a aguantar dos, tres, no sería suficiente, se molería. Vale, la parte positiva es que esto puede ganar la partida de ellos solo. Lo vamos a dejar, lo vamos a meter en mesa, quiero que aguante al menos tres para que no nos lo pueda matar con la virtud de la perseverancia que le vamos a devolver en algún momento, ¿no? Así que no ataco, no me interesa y en cuanto esto aguante cuatro ya se escapa de esto y ya podemos empezar a plantearnos devolvérselo a la mano, ¿no? Para que se muera su Murciélago, etcétera, etcétera. Qué mala suerte, ¿no? Qué suerte ha tenido con los robos, él. Vale, ataca, era algo revisible yo creo, no, no ataca. Robamos tierra, este ataque es un regalo, o sea, tenemos que aprovecharlo, podemos hacerlo, quiero decir, si hace doble block, nos devuelve dos cartas, vale, tres tierras, tres pantanos, es una mono black quita cartas, se están jugando mucho las mono black quita cartas y predicador del cisma que es un poco más molesto y de hecho nos impide atacar con las fortalezas y sus hijos porque tiene toque mortal. Este robo es bastante bueno, de hecho este robo es la fiesta de la espuma, ahora que lo pienso, e incluso podríamos plantearnos el atacar con el canalizador para que se muriese su predicador yo creo que está bien porque con esto vamos a robar muchas cartas y vamos a compensar yo creo que es un ataque está bien porque los contadores más uno más uno se quedan en mesa entonces, va, se lo tenía que comer y nosotros vamos a robar un montón de cartas tenemos 23 vidas uy, pues hemos robado muy bien este robo ha sido muy bueno en el momento clave para que todo funcione vale, me está extrañando que ataque con todo con tres tierras una carta desconocida ¿qué será esa carta desconocida? pues de momento no lo sabemos voy a bloquear así vale el ataque del predicador era necesario para ponerle el token porque tiene token mortal porque etc, etc podríamos haber recuperado esta ¿no? 14 vidas pues sí, tendríamos quizás que haber bloqueado otro murciélago sí, si lo hubiésemos bloqueado este murciélago ganábamos al recuperar la clériga a ver si a lo mejor robamos otra no perdemos vidas con ninguno de los dos robos y se nos rinde bueno este mazo es súper divertido es una pasada es muy bueno yo creo que es suficientemente competitivo hay otros mazos tribales buenos se los voy a traer en los próximos días y aunque no sean buenos me da igual yo esta colección voy a jugar bichos todos los días voy a jugar murciélagos mapaches conejos lo que haga falta así que estad muy atentos que los iré trayendo todos los días espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente